Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Vamos a hablar un poquito de Rusia, Rusia y El Salvador. Y como saben, ha habido varios intentos de parte de los BRICS de crear un sistema alterno. Un sistema alterno que pueda cambiar la forma en que funciona el mundo. Un sistema alternativo al sistema SWIFT. Sistema SWIFT es el sistema estadounidense para las transferencias internacionales. ¿Qué es exactamente el sistema que utiliza Estados Unidos para fregarse a las compañías de Holanda? Aunque no tienen derecho, ya no tienen autoridad ellos. Nadie de Holanda alguna vez ha votado por alguien de Estados Unidos. Bueno, tal vez los que tengan doble ciudadanía, pero en general no es un país que vote por autoridades estadounidenses. No tienen derecho y aún así los Estados Unidos se sienten con esta autoridad de imponerse sobre un país ajeno. Entonces, esto lo hacen a través del sistema SWIFT. Así es como se fregan a Venezuela. Así es como se fregan a Rusia. Como se fregan a Cuba. A Corea del Norte. Etc, etc, etc. Bueno, de hecho así es como se han fregado a México. A México, a pesar de que aquí son medio gachones, luego de repente Rogelio de la O. O sea, en México también nos tienen fregados el puerto, el puerto este de, ¿cómo se llama? Punta de Ciervo, Punta de Ciervo. Tú vas a ir a dónde, ¿qué estás hablando? ¿Cuál es ese puerto? Bueno, si te acuerdas allá en Yucatán, está donde está Vulcan Materials, donde se creó un incocidio. Ahí hay un puerto, el puerto de Punta de Ciervo. Y en ese puerto, Estados Unidos ya lo sancionó para que cualquier empresa, imagínate nada más. Nuestro mejor aliado, nuestro mejor socio comercial, obliga a que cualquier banco que decida aparcarse en este puerto, sea sancionado y bloqueado. Y ese es nuestro mayor socio comercial. Y Raquel Buenroso le puso aranceles a China, precisamente para ayudar a nuestro socio comercial. Ramírez Rogelio de la O decidió que México debería de alinearse a las visiones trompistas. No están queriendo negociar los APRIS, que son tratados de libre comercio chiquitos con China, los cuales están por expirar y ya no nos quieren renovar. Todo para que nuestro socio comercial nos esté sancionando. Eso pasó hace, ¿qué? ¿Tres meses? Y ese es nuestro socio comercial, ¿eh? Imagínate si fuera nuestro enemigo comercial. Bueno, entonces, volviendo al tema. Dice, respondiste a mi duda. No sé de qué hablo, pero no estoy leyendo ahorita los comentarios. Pero ahorita lo voy a leer, ahorita lo voy a leer. Nada más estoy, si sale un superchat, si lo leo, pero ahorita lo voy a leer. Bueno, el tema es que el sistema alternativo de los BRICS no funciona. ¿Puede funcionar en el futuro? Puede funcionar en el futuro. Pero ahorita no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la idea ahorita, y como lo están viendo, es que casi todos los países dicen, ok, vamos a hacerlo, pero que se utilicen mis monedas. Y la mayoría de los países, o sea, ¿qué te sirve? Imagínate que aquí en México eres agricultor. ¿Para qué quieren rupias indias? ¿Quién te las va a aceptar? ¿Dónde las vas a guardar si quieres aquí en México? Suponiendo, imagínate que México se unía a los BRICS. Y dicen, oye, utiliza, véndele a la India y te van a pagar que en India rupias, o rupias indias. ¿Para qué la quieres? Pues dices, no, no me sirve. Yo ocupo ahorita lo que pueda. Yo ocupo fertilizantes. ¿Qué me pide Rumania para comprarle fertilizantes? Me piden dólares. Ah, yo quiero dólares. Entonces, eso ha creado que no funcione del todo. Quieren, tienen la idea, tienen la intención, pero no logran aterrizar la idea. Lo mismo pasa. ¿Para qué quieres reales? Bueno, vamos a ver aquí. ¿Para qué querrías reales brasileños? Ni siquiera tendrías dónde guardarlos. No te sirve. Rusia y China sí les sirve, porque tienen una conexión muy fuerte. Entonces, ellos dos sí pueden funcionar entre venderse y comprarse con rublos rusos y con yuanes chinos. Pero el resto de países no. Yo por eso les decía, se le ocupa una moneda puente. Una moneda puente que te sirva, que sea resistente a la censura, que sea inembargable, inmutable, que sea descentralizada. O sea, que ningún país la pueda detener y que los países la puedan transformar rápidamente a la moneda que se les hinche tres kilos de cacahuate. Lo que se les antoje a ellos. Si los quieres tener en dólares, en dólares. Si lo quieres tener hasta en oro, pues se puede transformar rápidamente en oro. Y ese papel lo juega muy bien Bitcoin. Como una moneda que sea para transferir. Ya si no quieres Bitcoin, no pasa absolutamente nada. En cuanto llegue a la India, se cambia por India rupias. Y las empresas de ella ya tienen India rupias, que es lo que querían. Lo que quiera tenerlo en dólares, lo cambian y ya tienen dólares. Lo que quiera tenerlo en yuanes, ya tienen yuanes. O sea, pero te da esa libertad, esa flexibilidad. Y esto ya desde Rusia, precisamente porque como han estado teniendo desaceleraciones y han tenido retrasos en el comercio con otros países de los BRICS. Ya dijeron, sabes qué, vamos a hacerlo todos con Bitcoin. En un importante movimiento legislativo, los legisladores rusos aprobaron un proyecto de ley que permite a las empresas utilizar Bitcoin y otras criptomonedas en el comercio internacional. Esto para todos los que andan de escépticos, sabes que Bitcoin es intangible. Es que tienen, los rusos lo van a usar. Imagínate, la otra vez me preguntaban, ¿por qué vale Bitcoin? Pues por esto, por esto vale Bitcoin. De hecho, es parte de la estrategia de Rusia para eludir las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania. La nueva ley, que se espera que entre en vigor en septiembre, estamos a agosto, septiembre, dos meses. Entonces, tiene como objetivo abordar los retrasos en los pagos internacionales, particularmente con socios comerciales claves como China, India y los Emiratos Árabes Unidos. O sea, que los BRICS van a empezar a comercializar con Bitcoin. No es broma, no es clickbait. No estoy exagerando nada. Nada más que hay gente que no lo quiere ver, porque Bitcoin es neutro. Pero, Bitcoin no es para blanquear capitales, que luego dicen los criminales, no es cierto. Los criminales utilizan dólares y utilizan el sistema tradicional. Si no me creen, vean a JP Morgan y HSBC. Ellos tienen ya varios casos. El Banco Central establecerá una infraestructura experimental para estos pagos, quedando pendientes más detalles. Parece que lo que van a hacer es que, a través del Banco Central, no sé si, por ejemplo, si desde Rusia quieren comprar algo en la India, y quien recibió el pago, la India envía Bitcoin, llega al Banco de Rusia, y adivina qué va a hacer el Banco de Rusia. Transformarlo en rublos. ¡Tarán! Y así se le hizo. Y adivina qué va a empezar a hacer Rusia. ¡Acumular Bitcoin! ¡Tarán! Literalmente estamos viéndolo en vivo. Estamos viendo la transformación en vivo. Y hay mucha gente todavía escéptica. Y me sorprende que haya gente tan escéptica cuando lo estás viendo. Es como si estás viendo que viene una ola, viene un tsunami, y tú estás terco en acostarte en la playa porque estás soleado y te vale madre y te están mintiendo. O sea, estás viendo la ola y viene 50 metros y se está acercando. Entonces, nada, no creo. Laro no creo que tenga razón. Esa ni siquiera es una ola. Si no mide 200 metros, yo no me muevo. ¡Viene hacia acá y te va a golpear! ¡Caray! Entonces, ¿está pasando? Obviamente, porque un banco central... A ver, ¿qué le decimos a un monarca cuando nos da su opinión sobre la democracia? Usted va a decir que es lo peor que existe en el mundo. Obviamente, el banco central, como no quieren que se pierda el poder que tiene el banco central sobre los ciudadanos, está pidiendo mantener la prohibición de pagos con criptomonedas dentro de Rusia. Obviamente que sí. Obvio que sí. Por favor. Digo que van a decir, no, sí, si bien ya desaparecemos. ¡Uy! Ya no importamos. Porque si en realidad, si le estamos honestos, ¿para qué quiere el banco de Rusia? ¿Usted es Bitcoin? Te evitas ya bancos, todo. Imagínate que desaparecen ya los bancos, todo, por completo. Y de repente, pues, es una moneda que le puedes mandar a cualquier parte del mundo, en cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier lugar. Muchas gracias a Nancy Ponce. Dice, excelente información. Saludos desde Chicago. Excelente mensaje. Gracias. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Dice, su primer súper. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tu apoyo y tu cariño. Yo también te mando mucho cariño y mucho un fuerte abrazo. Entonces, es obvio, ¿no? Que el banco de Rusia no va a aceptar, por favor, nunca la va a aceptar ningún banco, ningún banco. Nadie, nada. Ellos lo que tienen es poder, lo que quieren es poder. Entonces, aquí lo curioso es que salió que el Salvador quiere empezar a hacer más comercio con Rusia, porque recuerda que el Salvador ya tiene a Bitcoin como moneda de curso legal. Y tendríamos que empezar a hacer comercio, pero en Bitcoin. No es clickbait, no lo estoy exagerando, no me lo estoy inventando, no es fake news. Un diplomático ruso reveló sobre las discusiones con el gobierno salvadoreño para emplear criptomonedas como Bitcoin en los acuerdos comerciales entre ambos países. ¿Te acuerdas que yo te venía diciendo que en el juego, en el macrojuego de la historia de las monedas, eventualmente las monedas de respaldo iban a ser utilizadas entre los bancos centrales? Pues estamos en esa etapa. Estamos en la etapa donde los bancos centrales ya van a empezar a utilizar el Bitcoin como una moneda de curso legal. Y todavía hay gente que me sale a decir la estupidez de que el Bitcoin, como es invisible, no vale. Estamos, literalmente, ese es el tsunami. Está la ola de 300 metros enfrente de ti. Y hay gente que sale y dice, es que yo no creo, es que hasta que no lo regularicen, yo no lo voy a aceptar. No lo aceptes. ¿Crees que al banco central de Rusia le importa lo que piensen los no-coiners? ¡Ja, ja, ja! Se ríen. ¿Tú crees que al banco de El Salvador le importa? ¿Qué opina una persona que nunca ha leído una sola, siquiera página, de economía? Y sale como experto y dice, no, yo veo que es una estafa ponzi. Pues no, no les importa. El mundo está cambiando. Y está cambiando rápidamente. Y está cambiando de manera veloz. Y eso ya no va a tener vuelta atrás. Y el que entendió, entendió. Y el que no, se quedó atrás. Y el que no, se quedó atrás. Y el que no, se quedó atrás.